porque me parece que no están siendo esencialmente los instrumentos más finos para la medición de la opinión. Dan a viva Claudia, es lo que están reportando. Yo pienso que esa no es el reflejo del pulso fino de la gente. Cuando la mitad de la gente te dice que no quiere contestar, ese es más o menos el patrón de lo que está sucediendo. En este caso de la del financiero, ¿no? Mira, en general esa es la tendencia. Habrá que ver, pero como lo comentamos la semana pasada, la mejor encuesta será la urna. Y ahí vamos a ver cómo lo refleja. Ya falta menos, hemos cumplido un mes de campaña. ¿Es la realidad? ¿Se han dado que ser craviotos? ¿Se echaron ustedes a las encuestadoras a la bolsa? ¿O la gente de plano no quiere contestar? Cuando es una constancia, una consistencia desde hace seis meses que se han venido midiendo, desde que se supo lo de Claudia, que gana la interna de Morena, y después cuando se da el dedazo de Xochitl Galvez del otro lado, que se empieza a medir, pues ha sido consistente el resultado. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan. Compartan la información. Inicio de mes, inicio de semana, primero de abril del 2024. Pregoneros se terminó este primer mes de campañas y Xochitl Galvez no más, no levanta. Siguen las mismas, mis estimados Pregoneros, de hace meses con estos retratos que vemos en estas encuestas que se presentan a nivel nacional. Hoy el financiero volvió a sacar una nueva, mis estimados Pregoneros, de todo lo que aconteció en este primer mes de campaña y tirado a la basura por parte de la candidata del PRIAM. Y este es el rostro de la desesperación de Álvarez y Caza que el día de hoy estuvo en un nuevo debate en el programa de Chayucena Uresti. Sí, teniendo ahí también al representante de Morena y sus aliados, a César Cravioto. Vamos a escucharlo porque ya no saben ni cómo justificar estas encuestas y que van perdiendo, mis estimados Pregoneros. Y que sí, el tema de los programas sociales le sigue afectando de manera considerable al PRIAM, a Xochitl Galvez y a todos estos conservadores. Vamos a escucharlo. Varios temas, aquí estábamos viendo apenas, seguramente ustedes ya la vieron, la encuesta que publica El Financiero. 17 puntos encima, Claudia Sheinbaum de Xochitl Galvez. ¿Esto es una buena, no tan mala noticia o de plano es una mala noticia, senador, para la oposición? Mira, yo creo que es parte de esta discusión que se ha desatado en estos meses sobre el sentido de las encuestas. Hay que tomarlas como son, digamos, la referencia. Yo le invito al auditorio que vea un análisis muy interesante sobre esto. Es arroba ciberdarwin, con Y, es en Twitter. Y hizo un estudio histórico de las tres últimas elecciones. Y en general lo que nos dice ciberdarwin es que ha encontrado que en estas elecciones estamos encontrando una tendencia de sobre 20 puntos de las estadísticas hacia Morena. Y me parece que… ¿Está sobreestimado 20 puntos? Está sobreestimado. Y eso porque es importante, porque lo que trata de generar es un estado de ánimo para que la gente crea que esto ya está definido y no es así. Pero eso indicaría que las encuestas están de acuerdo, vendidas… Mira, yo creo que está habiendo mucho problema para medir. Mucha gente no está contestando. Más o menos la mitad de la gente no está queriendo decir su opinión. Y no solo es un problema de México. En las últimas elecciones presidenciales las encuestas no le atinan. ¿Qué es lo que quiero decir? No me quiero pelear con las encuestas de ahora. Lo que quiero poner es el tamiz. Porque me parece que no están siendo esencialmente los instrumentos más finos para la medición de la opinión. Dan arriba a Claudia, es lo que están reportando. Yo pienso que ese no es el reflejo del pulso fino de la gente. Cuando la mitad de la gente te dice que no quiere contestar, que ese es más o menos el patrón de lo que está sucediendo. Pero no es el caso de la del financiero, ¿no? Mira, en general esa es la tendencia. Habrá que ver, pero como lo comentamos la semana pasada, la mejor encuesta será la urna. Bueno, pues ya… Y ahí vamos a ver cómo lo refleja. Ya falta menos. Hemos cumplido un mes de campaña. ¿Es la realidad, senador César Carabioto, se echaron ustedes a las encuestadoras a la bolsa o la gente de plano no quiere contestar? ¿Qué me cuenta de esta encuesta del financiero? Mira, cuando es una constancia, una consistencia desde hace seis meses que se han venido midiendo, desde que se supo lo de Claudia, que gana la interna de Morena y después cuando se da el dedazo de Xochitl Gálvez del otro lado, que se empieza a medir, pues ha sido consistente el resultado. Decir que no debemos de tomar en cuenta esa realidad, pues es otra vez ponerse una venda en los ojos y decir, no, lo que dice el Twitter es la realidad y no lo que dicen las encuestas, porque no es una, son todas, absolutamente todas, en todos los medios de comunicación, de todas las encuestadoras privadas, que oscila entre ese número que está dando el… De hecho, el financiero es el que da algo más cercano, algo más cerrado, porque todas las demás dan de veinticinco para arriba. Había una de ocho puntos, ¿no? Así, por verdad. Bueno, bueno, también. Y es también que creen que más. Es una encuesta de la verdad. Esencialmente fue la más puntual en el Estado de México. Entonces… ¿Entonces creen que va a quedar más cerca del ocho? No, ahí se está moviendo. Bueno, obviamente ellos lo que quieren es generar esa percepción de que no hay esa diferencia, pues para que no se desanimen, para que puedan recaudar recursos. Yo lo que digo es que ya están recaudando recursos para su retiro. Entonces, como si ven esas diferencias, pues ya nadie le quiere meter a la campaña de Xochitl. Bueno, ya Xochitl ya ha dicho a gritos, necesitamos dinero, apóyennos con recursos. Ya ni los partidos que la postularon le quieren meter un peso. Ya la semana pasada, ahí van 200 millones. Ahí como a cuenta gotas, ¿verdad? Ahí un poquito, pues sí, ¿quién le quiere echar dinero bueno al malo? ¿Quién quiere regalar su dinero? Qué bueno que César abra de dinero, porque son un ejemplo de uso ilegal, desde que empezó la competencia de las corcholatas. Y uno se ha hecho preguntas que no se han contestado. ¿Es recurso público mal usado? ¿Es dinero del narco? ¿Es dinero de empresarios? Porque lo que vimos es un país inundado de propaganda ilegal, de Claudia, de Brad, de Montreal y de algunos otros. Lo vimos en todo el país. Por cierto, no lo reportaron. La tendencia de Morena es no reportar en ceros. Y que el INE demuestre. Y esa es justo la gran discusión cuando vemos que no hay una cancha pareja, cuando vemos un gobierno que se mete. Y fíjate qué interesante. Ya ayer empezaron las elecciones de las alcaldías en la ciudad. Qué bueno, porque empieza en un contexto donde el Instituto Electoral de la Ciudad de México limita medidas cautelares a Martí Batres. Y le dice que no se mete legalmente a las elecciones, como lo ha hecho el presidente. Y creo que eso va a ser muy importante. A ver, vamos al corte. Al regresar, el INE debe manifestarse respecto a los programas sociales, el uso de programas sociales o no. A los senadores César Carabioto de Morena, Emilio Álvarez y Casa del Grupo Popular por mantenerse aquí con nosotros. Les comentaba antes del corte que hay un dato bien interesante en la encuesta del Financiero en donde se les pregunta específicamente a los beneficiarios de programas sociales del gobierno federal por quién votarían. Y bueno, pues quienes reciben programas sociales dicen en un 64% que votarán por Claudia Sheinbaum, mientras que solo el 36% de los que no reciben beneficios votarían por Claudia Sheinbaum. Evidentemente, pues sí pesa en el voto, senador Icaza, esto de los programas sociales que da el gobierno, pero que no es una cosa de un partido, sino una cosa que está hablada por la Constitución, pero pesa en el voto. Pesa en el voto, hoy es un derecho. Y mira, yo creo que eso lleva justo a lo que tú notabas antes, que debe ser la autoría electoral. La autoría electoral antes, el INE, llamaba justo a la atención, uno, que es ilegal el uso de los programas sociales con un sentido electoral o condicionarlos. Y segundo, el INE promovió campañas claramente para decirle a la población que es su derecho, que no deben ser condicionados por partido. Incluso eso es un delito. Que no se les amenace. Que no se les amenace. Ya se legisló para que si hay algún servidor público o persona que condicione, sea denunciado porque eso es un delito. Es más, en esta legislatura y la anterior, se puso como un delito grave en la Constitución. La cosa es que no se denunciaba. Ahora se equivocó el Frente Amplio en utilizar los colores y el logotipo del INE, senador. Pero el Frente puso el rosa. Puso el rosa y la letra del INE. ¿En qué? En los espectaculares, perdóneme. ¿Cómo inició todo esto la semana pasada? Morena denuncia que Sochil Galvez está utilizando la imagen y los colores del INE para comunicar a los ciudadanos que no se pueden usar los programas sociales para condicionar el voto. Pero era confuso porque parecía un cartel o un panorámico del INE. Y de ahí viene pues toda esta polémica después. Ninguna coalición ni fuerza debe... Eso fue un error, ¿no? Yo creo que sí. Ninguna coalición ni fuerza debe suplantar o hacer creer a la autoridad. La autoridad tiene que hacer saber. O en su caso decir, nosotros creemos que el INE debe decir. Como lo ha hecho. O sea, no es de ahorita. Lo ha hecho muchos años. Es decir, ese fue un tropezón del Frente Amplio, tratar de utilizar el logo, el color del INE para hacer esta comunicación cuando lo que debió hacer es pedirle en todo caso a la autoridad electoral que hiciera esta campaña informativa. Sí, pues es que está muy desesperada Sochil y los de la oposición. Primero se sangran el dedo para decir que sí van a respetar los programas sociales y ahora quieren que el INE lo comente. Pero, por supuesto que si ganan, que afortunadamente están lejos de hacerlo, no van a ganar. Claro que los pueden echar abajo. Por supuesto que sí. Y voy a dar dos... Bueno, primero decir, ¿por qué la gente tiene esa percepción? No porque lo hemos dicho nosotros, porque Sochil Gálvez lo ha dicho varias veces. Tal vez ya ahorita como candidata no, pero en su trayectoria política lo ha dicho. Que los adultos mayores tienen que trabajar y nada de programas. Lo ha dicho Fox, expresidente de México. Lo han dicho asesores del equipo de Sochil Gálvez. En una mesa donde estuvo Álvarez y Casa, lo dijo Macario Esquetino. Dijo, no deben de estar los programas. Es más, Sochil no lo puede decir, pero no deben de existir. Y estuvo en esa mesa Álvarez y Casa. Sochil Gálvez hizo un apunte, ¿no? Diciendo que se permitan los programas sociales, además de capacitar a los beneficiarios. ¿Eso fue o se manifestó en contra? No, yo creo que lo que César dice es una exageración. No lo ha dicho, así textualmente. Vuelvo a insistir, no lo ha dicho ahorita ya como candidata, pero claro que como senadora, siendo oposición, lo ha dicho. Y ahí están los videos en las redes sociales, como ella lo ha dicho en su trayectoria política. El video que yo conozco es cuando ella dice que se mantenga en los programas sociales siempre y cuando se capacite después a la gente para que conozca un oficio, una cosa así. No hay discusión la permanencia en los programas, honestamente. Eso es una bola de humor. Ahora, lo que dice el senador Cravioto es, si gana la oposición, ¿hay riesgo? Claro, por supuesto, pues así como nosotros lo pusimos, tenemos una mayoría, claro, tenemos una mayoría en el Congreso, ellos si tienen, si logran el plan C a la inversa, que fueran dos terceras partes, así como nosotros lo pusimos en la Constitución, ellos lo pueden quitar de la Constitución. Pero para eso ustedes recibieron algunos votos de la oposición también. Claro, pero si se logra el plan C a la inversa, que tuvieran dos terceras partes, pues tendrían todos los votos para quitarlo. Bueno, pero se puede o no se puede. Pero se puede o no se puede. Sí se puede. No estamos diciendo una mentira. Y voy a decir otra forma como se puede. Sí, sí, es una mentira. Y vamos a decir cómo. De otra manera que sí se puede. Yo fui diputado local de la Ciudad de México. Mancera, candidato de ellos a diputado federal, que era jefe de gobierno, ya estaba en la ley de la Ciudad de México el programa de adultos mayores. ¿Y sabes qué hizo Mancera? Pues simplemente no le daba dinero suficiente al programa. El programa de adultos mayores, cuando fue Andrés Manuel y después cuando fue Marcelo, siempre tenía suficiencia presupuestal. Con Mancera, los tres años que yo fui diputado, no le dieron suficiencia presupuestal. Entonces había una lista de espera. A pesar de que ya estaba en la ley de la Ciudad de México, no le daba dinero suficiente. Entonces había lista de espera. Esperaban que un adulto mayor muriera para subir uno que venía en la lista. Es otra manera de no darle, de no atender. Lo que ha pasado acá es esencialmente un uso factuoso y electoral de los programas sociales. El aparato de los Ciervos de la Nación es el aparato electoral de Morena. Y hay un aparato de compra y cohesión del voto. Y lo que vemos en Morena es un proceso de corrupción política en tiempo real. Lo que reclamaban como oposición hoy no lo hacen como gobierno. Y padrones transparentes, rendición de cuentas, generar de condiciones de revisar. Eso no existe. Los programas sociales. En realidad lo que vemos es un uso pernicioso. Y claro que se llama con todo derecho y legitimidad para decir transparenten, controlen, revisen. Porque hay cualquier cantidad de denuncias de mal uso. Pero más allá del mal uso, lo que vemos es un aparato esencialmente de coacción. Lo que le dicen a la gente, y acabamos de ver, es un buen ejemplo, es meter miedo. Se los van a quitar, se los van a quitar, se los van a quitar. Y generan, ya han generado esta imagen, como si fuera no su derecho sino el presidente. Como que el presidente te los da. Hombre, es tan bueno él. Que mira, cuando en realidad son nuestros impuestos. En realidad nosotros los pagamos. Pero generan esa perversión de relación política. Y además lo presumen. Es decir, hay un uso pernicioso del aparato público para tratar de condicionar esencialmente a la gente en condiciones de necesidad que el programa le va a ser quitado. Y lo acaba de decir César, cuando en realidad es una mentira reiterada. Senador. Mira, a diferencia de ellos, nosotros creemos que tienen que ser universales. Y fueron universales. Cuando es para todos, no hay eso que dice Álvaro Eficaza. Como si los programas rosa que ya están... ¿Que no hay opacidad? No, pues porque es a todos. Todos los que tienen 65 años tienen el programa. Desde que López Obrador es jefe de gobierno, todos los adultos mayores de Benito Juárez tienen el programa. ¿Y por quién votan? ¿Por nosotros? No, votan por el PAN. ¿Y quién le ha quitado su apoyo a los adultos mayores? Lo que dices es absolutamente mentiroso. Cuando los programas son universales, no puede haber clientelas políticas. Porque la gente ya sabe que es su derecho. Entonces, es programa universal. Entonces, lo que dice es que... No se puede retirar de la Constitución. No, se puede retirar de la Constitución. Si ganan ellos. Ustedes venezolanos. Claro, si ganan ellos, si ganan ellos, sí, se puede retirar de la Constitución. Pero mientras haya una mayoría, por supuesto que no va a suceder. Y lo otro que dice, que también es una mentira. Claro que nunca nadie ha dicho que es dinero de Morena, que es dinero del presidente. Lo que sí sabe el pueblo de México, lo que sí sabe el pueblo de México, es que antes el recurso público se iba a las Islas Caimán, se iba a enriquecer funcionarios y funcionarios. Ahora el dinero se le da a la gente. A los hijos de López Obrador. Y por eso la gente, sí, ellos piensan que a los hijos de López Obrador, pero por eso la encuesta que estás presentando. Para ellos, para ellos, la gente no valora que haya un gobierno que los volteó a ver y que haya un gobierno que está apoyando a la gente. Mientras sigan despreciando al pueblo, pues les seguirán yendo como les está yendo. Pero ustedes no le dan el beneficio a la oposición de que tenga las dos terceras partes de la Cámara, ¿no? Sí, puede ser. Pues por eso decimos que sí. Por eso nosotros decimos, no estamos diciendo una mentira que los pueden quitar. Pues claro. Mi punto es, ¿cuál es el papel de la autoridad? A ver. Y la autoridad electoral tiene que llamar con mucha contundencia a la ciudadanía que los programas no pueden ser condicionados. Ese es un llamado que debe ser. Ese es un llamado que tiene que ser. Y además, lo ha hecho. ¿Está de acuerdo? No es cosa que no lo haya hecho. Pero si son derechos universales, no son condicionados. Pero que lo haga, ¿están de acuerdo? Eso tendría que ser. Además, lo ha hecho. Está bien que la autoridad electoral, además, todas las autoridades electorales, ¿eh? Y eso genere una condición para llamar a quien fuere, porque no solo son servidores públicos federales. Puede haber locales o puede haber municipales. Es a todos los servidores públicos del país, sin importar el partido. Eso tiene que llamarse. Ya está en la ley. Porque se extorsiona a los votantes con eso. Se amenaza con eso. Y por eso es importante en términos del voto libre. Aquí lo que queremos es voto libre. Cualquier publicidad de cualquier órgano de gobierno que habla de programas sociales dice, este es un programa social, no está condicionado, no es de ningún partido político, es de nuestros impuestos. Tralala, tralala. Eso ya viene desde hace años en la ley. Porque los que lo hacían antes, pues eran los que estaban viniendo ahorita a defender a Álvarez y Casa. El PRI y el PAN. Se ha dejado de hacer ahora. Y por eso hay esta discusión. No, no se ha dejado de hacer. Para que el líder de la autoridad no lo quiera hacer. No se ha dejado de hacer. Toda la propaganda gubernamental trae esa ley. Morena y su coalición van al INE a argumentar lo que antes, como oposición, pedían. Ahora argumentan en contra. Por eso digo que es una especie de virus de corrupción política en tiempo real. Porque lo que Morena hoy como gobierno hace es exactamente lo que le criticaba a los que antes no eran nada. No, no somos iguales. No somos peores. Pues ahí lo tienen mis estimados amigas y amigos pregoneros. En un nuevo capítulo de estos debates que ya realizan continuamente, mis estimados pregoneros, César Cravioto pone en su lugar nuevamente a Álvarez y Casa, que ya no sabe ni qué decir ni qué inventar para tratar de apoyar a Xochitl y Galvez. Estos mismos que salen a decir que son programas clientelares que son dádivas, que no es dinero del presidente López Obrador, que no es dinero de Morena y que no se lo deben adjudicar. Y también defendiendo esta postura de Xochitl y del PRIAN de que se le dé prácticamente una campaña en favor de Xochitl y Galvez por parte del INE con esos espectaculares que ella misma propuso utilizando el logo del Instituto Nacional Electoral. Ahora resulta que el INE sí se toca y ahí está, mis estimados pregoneros, todo esto que ya se ven las preferencias electorales. Aquí lo tenemos en la imagen, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Esto no lo soportó Álvarez y Casa y toda esta oposición moralmente derrotada. Intención de voto para presidente. Claudia Sheinbaum de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde con 51% de intención de voto para presidencia de la República, contra un 34% de Xochitl Galvez, la candidata del PAMPRI y del PRD y muy lejano, Jorge Álvarez Maínez, que fue el que perdió un voto en esta encuesta o bueno, un porcentaje. Ahí lo tienen la doctora Claudia Sheinbaum con 51, 34 Xochitl Galvez. Y sí, prácticamente lo que le afecta mucho a Xochitl Galvez es la opinión negativa que conforme la va conociendo la gente, pues sigue incrementando. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdenos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.